SERPIENTES 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 Un efecto similar sufren las serpientes aunque la cebolla esté plantada. Cada vez que se aplica ajo alrededor de las áreas infestadas de serpientes, servirá para desorientarlas. Más aún cuando se corta, porque éste liberará enzimas a linaza que se convertirán automáticamente en alicina. Ocurrirá que cuando las serpientes se acerquen a las áreas tratadas con ajo, serán repelidas debido al efecto tóxico de este compuesto ácido. A las serpientes no les gusta ese aroma desorientador. Mantendrán sus distancias mientras persista el olor. Con este conocimiento podrías crear una barrera invencible e impenetrable alrededor de tu hogar simplemente aplicando ajo. En pocas palabras y para no darle tantas vueltas al asunto, a las serpientes no les gustan los olores fuertes o extraños. Esta es una característica común del ajo. Así que las serpientes que invadan tu territorio serán repelidas fácilmente con esta estrategia. De paso podrías embellecer tu jardín con un borde de caléndulas junto con hierba de limón, además de hierbas aromáticas como romero, tronjil, menta y lavanda, creando de esta manera una gran barrera contra las serpientes. Pero la planta que se lleva a los laureles es la de alcanfor. Incluso parece ser mejor que el ajo y la cebolla para repelerlas. Considera también que históricamente ha llamado la atención que jamás se haya visto serpientes debajo de los fresnos y los helechos. Para que no queden dudas, crear un entorno anti serpientes será muy fácil si siembras las plantas adecuadas. Algunos hemos comprobado y demostrado que el establecer un perímetro con dientes de ajo alrededor del área que se intenta proteger mantiene alejadas a las serpientes. Sin embargo no estoy seguro si es el olor acre que tiene el ajo o si es algún químico activo que en realidad repele a las serpientes. Pero el asunto es que funciona. Sin embargo es poco viable si estás acampando. Lo inteligente aquí es convertir el ajo en aerosol de ajo. Es un remedio casero antiguo y muy efectivo donde solo necesitas ajo, cebolla, sal, aceite y un poco de agua. Si quieres ver como lo preparo, escríbeme ahí abajo y tendrás ese video. Este es un repelente que uso cuando acampo lejos de la civilización. ¿Qué ocurre si te comes una serpiente? Casi todas las serpientes son comestibles. Por ejemplo la famosa cascabel es considerada como una de las más sabrosas. Mientras más grande sea el reptil, más fácil será pelarlo y deshuesarlo. En el campo tengo un par de videos donde muestro el proceso. Si te interesa podría compartirlo. En el caso de que te haya dado ganas de preparar una para esta noche, simplemente tendrás que cortar la cabeza sin perforar las glándulas. La cabeza suele quemarse o enterrarse porque incluso después de ser separada del cuerpo del animal, podría morderte. Después se retira las escamas, se abre el animal quitándole las tripas que también se pueden cocinar. Pero insisto, creo que será mucho mejor ver el video. Para las personas que necesiten datos sobre este nuevo libro del canal, les dejaré fijo abajo en el primer comentario un enlace que les lleva directo al lugar. ¿A qué sabe la serpiente? He comido algunas, suele decirse que saben a pollo. Las que yo comí al menos no tenían gusto a nada, así que algún condimento le puso algo de sabor. La carne es un poco dura, si la preparas con tiempo esa dureza podría desaparecer, pero siempre le quedará algo. ¿Es saludable? La carne de serpiente es una excelente fuente de proteínas y tiene también un alto contenido en vitaminas y minerales. No posee carbohidratos, sin embargo, aún se puede convertir en glucosa más fácilmente que en grasas, por lo que no confiaría en una serpiente como única fuente de alimento. Una dieta rica en proteínas y baja en grasas en una situación de supervivencia extrema prolongada puede provocar lo que se denomina intoxicación por proteínas. En resumen, comer una o dos serpientes ayuda, pero necesitamos grasas para estar saludables. Sin grasa, en una semana no serías el mismo. Estas imágenes corresponden al video 390. En esa oportunidad, confeccioné un deshidratador con una caja de cartón. Te dejaré el link abajo. ¿Qué ocurre si como la carne cruda? Si se puede evitar, nunca comas carne cruda. Existen riesgos de parásitos, pero si por la situación no te queda otra, come la carne apenas mates al animal, porque mientras más tiempo esté la carne al aire libre, más bacterias crecerán en ella. Es común que se usen los términos serpiente, víbora y culebra como sinónimos, pero desde una formalidad biológica existen ciertas diferencias entre ellas. No voy a desenrollar todo este rollo ahora, pero habrás oído que algunas no tienen párpados, que otras dependen mucho de la temperatura o el desarrollo embrionario a partir del huevo. La serpiente está en un nivel más alto con respecto a los demás ofidios. Para resumir, la diferencia entre serpiente, víbora y culebra, radica en que el primer término hace referencia a todo el orden. Son familias taxonómicamente distintas entre sí, que se desprenden de esta división de reptiles. No te pierdas los libros gratis que te ofrezco cada semana. Preparacionismo, supervivencia en la ciudad, supervivencia en el campo, supervivencia militar, plantas medicinales, comestibles y venenosas, autosuficiencias desde la huerta, energías alternativas, primeros auxilios, refugios, almacenamiento de alimentos, almacenamiento de agua y mucho más. Creo que este video ya se ganó tu me gusta, ¿o no? ¿Puedes comer los huevos de serpiente? Claro que sí, pero si crees que son como los huevos de gallina, esto no es así. Cuando ponen huevos, estos no tienen el típico caparazón de los huevos de la gallina. Son suaves y blandos. Comer dos huevos de serpiente, pueden aportar de 10 a 30 gramos de las proteínas que se necesitan diariamente, pero además tienen vitaminas, minerales como calcio, magnesio y grasas. En el caso de que tengas la suerte de encontrar el nido de la serpiente, primero explora alrededor para saber si la madre está cerca, aunque la mayoría de las especies abandonan el nido. Sin embargo, algunas madres permanecen cerca. Como ocurre con todos los huevos, antes de comerlos hay que cocinarlos. ¡Gracias!